El dios del hielo más fuerte de Black Clover 141, 160 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 141 pero al mismo tiempo, Ragnar no pudo evitar sentirse furioso, la razón por la cual Lina O pudo explotar una fuerza tan poderosa en este momento Por un lado, porque su vista ya es muy fuerte, por otro lado, en su opinión, confía en ese método secreto Y el Tantra que puede aumentar tanto la fuerza, el valor también lo es, te lo puedes imaginar Me temo que incluso el líder del grupo de la reunión nocturna no tiene un método secreto tan poderoso y pervertido, si puede aprender este método secreto Luego, para su propia fuerza, también es una gran mejora, cuando llegue el momento, podrán desafiar a oponentes más poderosos Para un maníaco de la batalla, no hay nada más emocionante que pelear, y pelear también implica luchar contra oponentes poderosos Para experimentar la alegría de pelear De lo contrario, el abuso unilateral de las verduras no produce el menor placer, e incluso en opinión de Lack, es un insulto a la batalla Y eso no es lo que Ragnar quiere, quiere seguir fortaleciéndose en la lucha constante Por lo tanto, en este momento, Ragnar también está muy ansioso por este método secreto que ha realizado Lina O Y hace un momento Lina O también dijo que mientras pueda estar apegado a él, él mismo podrá aprender sus secretos de batalla Además, el comandante nocturno ya se ha recompensado con su amabilidad en innumerables batallas Por lo tanto, si está apegado a Lina O en este momento, no hay ninguna palabra de traición, y esta también es su propia libertad E incluso si Lina O no se permitiera aprender este poderoso método secreto, en comparación con los otros métodos secretos de Lina O, también era muy valioso También puede mejorar su fuerza, después de todo, ahora su fuerza ha llegado a un período de cuello de botella y es muy difícil mejorar un poco Originalmente, ya estaba a punto de darse por vencido, pero ahora Lina O le dejó ver el amanecer de la esperanza Por lo que su corazón que anhelaba la victoria había despertado nuevamente Lav rápidamente tomó una decisión, decidió pertenecer a Lina O y también estaba decidido a obtener los secretos de Lina O Pero ahora Lina O se está concentrando en recuperar las heridas en su cuerpo, por lo que ahora no es el momento perfecto para expresar su centro Pero cree que finalmente puede esperar el mejor momento para expresar su lealtad, para poder aprender esos poderosos secretos Pero su fuerza actual todavía es un poco débil, y todavía tiene que darse prisa para mejorar su fuerza, y las secuelas de la batalla de ahora también lo afectaron Mientras el mago sanador realizaba magia curativa, también aprovechó esta oportunidad para recuperar las heridas en su cuerpo Después de todo, cuando llegue el momento, quiere que Lina O vea su valor y sólo así podrá aprender un método secreto más poderoso Por lo tanto, Lav también dejó a un lado la conmoción en su rostro y comenzó a concentrarse en las heridas en su cuerpo Así que ahora, las personas que todavía estaban luchando ferozmente en este momento están curando sus heridas en silencio en este momento No es del todo obvio que haya habido una batalla feroz aquí, sólo los ojos vacíos del gigante de roca y el agujero negro están huecos Les dio una sensación muy extraña y, siguiendo la mirada del gigante de roca, resultó ser la dirección donde estaba Lina O En este momento, una luz roja repentinamente brilló en los ojos del gigante, y todos se estaban curando, sin notar el cambio en los ojos de este gigante de roca Y sabiendo que la luz roja, el tiempo para aparecer también es muy corto, aparece rápidamente y desaparece rápidamente Entonces los ojos del gigante de roca volvieron a su apariencia negra, se congelaron en su lugar y no se movieron Entonces, el lugar que originalmente todavía era ruidoso de repente se volvió muy silencioso En un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres días y, entre este grupo de curanderos, Lina O fue el primero en despertar Una razón es por el frío, el físico ya es muy fuerte, y por otro lado, también es por el mago sanador La magia curativa que se lanzaba constantemente, el poder mágico de restauración se vertió en el cuerpo de Lina O como si no hubiera dinero Sólo entonces Lina O, que todavía estaba un poco gravemente herido, pudo despertarse por primera vez Y el resto de la gente todavía cerraba los ojos con fuerza, aprovechando el tiempo para recuperar la lesión en sus cuerpos Cuando Lina O abrió los ojos, el mago que había estado lanzando magia de recuperación finalmente agotó el último rastro de magia en su cuerpo Antes de que Lina O pudiera decir algo, este mago se balanceó bajo la mirada de Lina O y cayó al suelo de repente El sonido del mago cayendo al suelo también despertó a las personas restantes Uno por uno, también se despertaron rápidamente de la meditación, y lo que apareció en sus ojos fue Lina O, que había abierto los ojos También estaban muy felices uno por uno, después de todo, Lina O era el objeto de su seguimiento, y sólo Lina O era fuerte Entonces tendrán un día mejor, de lo contrario todo será como ese castillo en el aire y no habrá garantía alguna Uno por uno, sus ojos estaban llenos de emoción y miraron a Lina O con seriedad, pero era obvio que la mirada de Lina O no se detuvo en ellos Siguieron la mirada de Lina O y sólo vieron al mago que cayó al suelo Ellos también reaccionaron a esto, y durante el período de tiempo que entraron en meditación, sólo este mago de recuperación estaba realizando magia curativa sin parar Por supuesto, la mayor parte se usó para tratar las lesiones de Lina O, pero la pequeña parte restante se usó para tratar las lesiones en sus cuerpos No es de extrañar que estuvieran meditando cuando sintieron una corriente cálida nadando de un lado a otro en su cuerpo Y con la ayuda de esa corriente cálida, las lesiones en su cuerpo también se están recuperando mucho más rápido de lo habitual Además, mientras meditaban, sólo este mago sanador alertaba la situación a su alrededor Mientras lanzaba magia curativa a todos, también tuvo que separar su mente para observar los movimientos a su alrededor Para este mago, también es un gran desafío, después de todo, su fuerza no es tan fuerte No puede hacerlo y puede recuperarse de las heridas de otros con un movimiento de su mano Y la razón por la que este mago pudo sobrevivir hasta ahora antes de caer fue también por su preocupación por Lina O en su corazón Antes de ver que Lina O no estaba completamente seguro, tampoco estaba dispuesto a caerse Después de todo, él era el único mago sanador presente Ahora es el momento de desempeñar su papel, si suelta la cadena en un momento crítico, incluso si los demás no dicen nada Se sentirá abrumado en su propio corazón Y la razón por la que elegí dejar que este mago sanador realizara magia curativa en todos mientras estaba alerta a la situación circundante No había forma de evitarlo, después de todo, en la batalla de ahora, casi todos participaron en la batalla Solo este mago sanador, debido a su débil fuerza, quedó en último lugar, y debido a esto, sus heridas también fueron las más leves en este grupo Además, en este lugar fantasma, no sé qué peligros potenciales habrá, por lo que es importante darse prisa y recuperar fuerzas Sin embargo, después de la batalla de hoy, incluso si hay peligro a la vista, no será tan imprudente Por lo tanto, no hay demasiados peligros reales, y esas personas también tienen que darse prisa para recuperar sus fuerzas De modo que puedan brindarle ayuda a Linao Demuestra que el mago sanador tampoco tiene la más mínima reserva y está exportando el poder mágico de su cuerpo con todas sus fuerzas Cuando vio a Linao abrir los ojos, supo que Linao estaba fuera de peligro y el último rastro de obsesión en su corazón se disitó Su cuerpo ya no pudo sostenerse, por lo que cayó al suelo y Linao vio todo esto en sus ojos Combinado con mi situación y la del grupo de personas que me rodean, también descubrí el motivo Justo cuando el grupo de personas reaccionó, Linao ya había sacado un precioso elixir de su cuerpo y se lo había dado a este mago De repente, el rostro originalmente muy pálido del mago se volvió un poco rosado Lo que demostró que la píldora que Linao acababa de darle también era muy preciosa Para su propia gente, Linao nunca ha sido tacaño, y este mago se ha vuelto muy débil por su culpa Linao no sintió que hubiera nada malo en darle esta pastilla a este mago Por el contrario, todavía tenía un rastro de culpa en su corazón Todo esto se debe a que su propia fuerza todavía no es suficiente De lo contrario no tienen que dejar que sus subordinados trabajen duro Linao investigó cuidadosamente la situación en el cuerpo del mago de recuperación y descubrió que no había muchas lesiones Este es un consumo excesivo de maná, lo que hace que el cuerpo esté muy débil, y ahora solo necesitas meditar y recuperarte Y el grupo de personas alrededor también se reunió rápidamente, rodeando al mago sanador en el medio También había una expresión muy ansiosa en su rostro, después de todo, este era el compañero de armas que acababa de luchar codo a codo con ellos Son los camaradas quienes pueden darse la espalda unos a otros en el campo de batalla, tienen una confianza absoluta y una amistad profunda Aunque estaban muy ansiosos, no se atrevieron a molestar al Linao con palabras, por temor a que, por sus propias razones, tuviera graves consecuencias Pero las expresiones en sus rostros han sido completamente traicionadas, son un pensamiento, observando el desempeño de este grupo de personas a su alrededor El corazón de Linao no pudo evitar a sentir con satisfacción, después de todo, todos estos eran sus propios subordinados Al ver que las personas bajo su mando también estaban tan unidas, su corazón también se sintió muy satisfecho y no era como otras sectas Intrigense unos con otros, engándenme y no podrán experimentar ninguna hermandad Entonces Linao abrió la boca y explicó No tienes que preocuparte demasiado, no hay gran problema con su cuerpo Es solo que justo ahora debido al uso de magia curativa, el maná del cuerpo se consume demasiado, pero afortunadamente Me desperté en el momento adecuado, por lo que no le causó daño a su origen, de lo contrario, continuaría así Solo podía quemar su origen para continuar lanzando magia curativa, pero el trauma que le trajo fue permanente Incluso si intervengo personalmente en ese momento, me temo que será irreparable y ahora está demasiado débil No hay otros peligros ocultos, siempre que se recupere con cuidado en ese momento, podrá recuperarse El grupo de personas alrededor escuchó las palabras de Linao, y el corazón que colgaba en el aire finalmente cayó en este momento Después de todo, si pierden a un compañero de armas así, también será algo muy doloroso para ellos Después de todo, ellos también vivieron y murieron juntos, y su amistad entre ellos también es muy profunda Y ahora cómo no alegrarse al saber que sus compañeros están fuera de peligro Linao continuó También puedes ver que este lugar también está lleno de crisis, con tu fuerza, aunque apenas puedes protegerte aquí Pero si continúas caminando hacia atrás, me temo que tus fuerzas serán un poco incapaces de seguir el ritmo Y me resultará difícil dividir mi energía para protegerte en ese momento Entonces, será mejor que la lleve este regreso primero y yo mismo exploraré la parte de atrás Después de todo, esta oportunidad es rara Linao señaló uno y le dijo al mago sanador Ahora era el turno del grupo de personas alrededor de guardar silencio, y también sabían que lo que dijo Linao no estaba mal Es solo que en la batalla de ahora, aunque tienen la ventaja en número, se enfrentan solos al otro lado Eran casi impotentes para defenderse, y si se encontraban con situaciones más peligrosas más adelante, temía que se convirtieran en una carga para Linao Y no dije esto porque los menospreciara, sino porque realmente pensaba en ellos Y es modelo de tratamiento con vacunas ya existe y no hay forma de defenderse En ese momento, tendrán que asignar personas para protegerla, por lo que ya podrán resistir el ataque de muy mala gana Después de la ruptura, parece aún más vulnerable, y luego el camino detrás será muy peligroso Después de pensarlo, también tomaron una decisión y decidieron seguir la orden de Linao y llevarse a este mago sanador primero Pero decidieron que cuando regresaran, debían practicar mucho para mejorar su cultivación Además, se deben seleccionar algunas personas con una fuerza relativamente alta para que estén listas para aceptar el llamado de Linao en cualquier momento Después de arreglar todo esto, ese mago espacial también cantaba oscuros encantamientos en su boca Y su boca tallaba constantemente la matriz mágica Pero fue un pasaje espacial que apareció frente a todos, pero el primer pasaje espacial parecía inestable Parece que está a punto de colapsar en el próximo segundo, porque la supresión de este lugar es demasiado fuerte Sumado al impacto de la gran guerra en este momento Es por eso que se causó esta situación, y el grupo de personas no se detuvo en absoluto Y seleccionó a dos personas para llevar a un mago sanador, y el primero entró en este pasaje espacial El resto de la gente también entró al pasaje espacial uno tras otro Después de todo, este pasaje no podía soportarse por mucho tiempo Justo después de que la última persona entró al pasaje, este pasaje espacial se hizo añicos directamente Pero, afortunadamente, el grupo de subordinados se había ido de aquí a salvo Y Linao todavía quería aprovechar esta oportunidad para continuar explorando Después de todo, esta oportunidad es muy rara Si pierdes esta vez, si quieres esperar hasta la próxima, no lo sabrás hasta el año del mono Sin embargo, aunque el grupo de subordinados de Linao ya se había ido de aquí, todavía quedaba una persona y no se fue Esa persona era Lake, originalmente los subordinados de Linao querían resolverlo Después de todo, antes de esto, Rat también pasó por una gran batalla con Linao, aunque no le causó un daño tan grande Pero a los ojos de los subordinados de Linao, todavía es imperdonable Y a sus ojos, Linao es la existencia más noble A nadie se le permite blasfemar contra la dignidad de Linao, por lo que el momento en que Lat decidió atacar a Linao En el grupo de subordinados de Linao, parece que se ha pronunciado la sentencia de muerte Pero luego la actitud de Linao hacia Yirak es un poco ambigua Si Linao quisiera resolver eso, entonces podría resolverlo completamente por sí mismo en este momento Pero Linao no esperaba tal idea y prometió condiciones para ganarse a Lake, a los ojos del grupo de subordinados de Linao Puede ser que Linao lo tenga, y si desea lograr otro propósito, es posible que necesite usar Lake Pero ¿cuál es el propósito de Linao? Tampoco preguntaría ni, en su opinión, cualquier decisión que tomara Linao fue absolutamente correcta Entonces, después de considerarlo un poco, todavía dejaron a Rack aquí, pero un grupo de ellos se fue de aquí Sin embargo, antes de irse, le dieron a Lake una cruel advertencia El grupo de subordinados de Linao también le dio una severa advertencia a Lake antes de irse Será mejor que no haga ninguna astucia, de lo contrario, pueden resolverlo sin la mano de Linao El mago sanador excluyó deliberadamente a Rack cuando liberó la magia curativa Por lo tanto, las heridas en el cuerpo de Clark solo se han recuperado parcialmente y no han sanado La fuerza que puede ejercer ahora es muy inferior a la del grupo de subordinados de Aji Recuerda que estos subordinados también han pasado por un riguroso entrenamiento Aunque se dice que afrontar el estado máximo de Lake no es un oponente Pero para una solicitud en este estado, es fácil de resolver Eso también fue sentir la amenaza entre las palabras del grupo de subordinados de Linao Así como el aura fría en sus cuerpos Inconscientemente, también asintió y los subordinados de Linao vieron que ellos también estaban interesados en ese momento Y se fueron de aquí satisfechos Todavía hay un mago espacial que primero construye magia de teletransportación espacial Y luego salta al portal mágico No tienen que preocuparse en absoluto, Lake tendrá malos pensamientos sobre Linao ¿Qué tipo de broma? No vi que las heridas de Linao en su cuerpo se hubieran recuperado en gran parte ahora Y por el impulso que emanaba de su cuerpo, sabía que el cultivo de Linao había mejorado un poco Y las lesiones físicas de Lake no se han recuperado por completo en absoluto Incluso si se recupera por completo, me temo que no lo es, el oponente de Linao en este estado ahora Después de que el grupo de subordinados de Linao se fue de aquí Rafa reaccionó y quedó sorprendido por el grupo de subordinados de Linao Es realmente humillante, debes saber que siempre has sido famoso por luchar contra la locura ¿Por qué impulso o presión? También encontró demasiadas cosas, pero no había nadie cuyo impulso pudiera oprimirlo Pero hoy, no podría reprimir el impulso emanado por el grupo de subordinados de Linao Lo que lo distrajo un poco Si esto saliera a la luz, definitivamente sorprendería a una gran multitud, pero también lo hizo Lark, quien reaccionó rápidamente Los subordinados de Anshuan en este círculo debieron haber pasado por el entrenamiento diabólico de Linao para poder perfeccionar un impulso tan poderoso, lo que le hizo perder algo de concentración en este momento Al pensar en esto, Rack se sintió aún más apasionado por los métodos secretos de batalla de Linao Aún puedes ver que con esos subordinados tuyos, el talento no es muy bueno, e incluso sólo se puede llamar promedio Pero eso es todo, un grupo de personas que no entran en los ojos de Lake pudieron cultivar un impulso tan poderoso El mayor crédito debe atribuirse a Linao, y si se permitía cultivar, los métodos secretos de batalla de Linao Demuestra que definitivamente habrá una gran mejora en su fuerza y, cuando llegue el momento, podrá desafiar a oponentes más poderosos La escena en la que incluso imaginó que cuando estaba solo, nunca se quedaba atrás en la lucha contra un enemigo poderoso y se ganaba la admiración de los demás Por un tiempo, sólo quedaron dos personas en este campo vacío, Anji y Lanke Y Linao todavía estaba parado en su lugar, sus ojos habían estado mirando esa mirada y no sabía lo que estaba pensando en su corazón Así que le dejó la espalda a Lark, y si Strack tenía algún intento nefasto de conseguir algo de industria, había una probabilidad muy alta de que tuviera éxito Pero esa idea fue rápidamente vetada, y Linao debe tener confianza para hacerlo Aunque él y Linao no se han llevado bien durante mucho tiempo, también comprenden algo de Linao Y él nunca ha sido el tipo de persona que hará cosas de las que no está seguro Aunque parecía que Linao no tenía ninguna defensa contra sí mismo, se dejó la espalda a sí mismo Pero quién sabe si hay Linao en el mundo, me estoy prestando atención, esperando a que yo mismo lo resuelva cuando hago un movimiento Y Linao simplemente dijo que quería conquistarse a sí mismo y que no eligió resolverlo por sí mismo después del final de la guerra Parece que todavía le resulta útil a Linao, y en este momento, el gesto de Linao probablemente también sea una tentación para él Si quiere hacer un movimiento, se sentirá muy decepcionado si afirma a Linao, por lo que lo resolverá directamente él mismo Sobre la fuerza de Linao, Lark no tenía la más mínima duda, aunque tenía un deseo muy loco de luchar Pero esto no significa que su coeficiente intelectual sea muy bajo, al contrario, también es una persona muy astuta Es sólo que, después de todo, no lo demostró, si una persona con un fuerte poder de combate muestra tanta astucia Para cualquier líder, es una amenaza enorme, nadie la tolerará y esta amenaza permanece a su lado Y si eso les espera, será todo tipo de represión o sospechas Si conoces a algunos líderes muy nuevos, es posible que incluso lo resuelvas tú mismo directamente Por tanto, Lark no demostró ser muy astuto, lo que puede considerarse como una especie de protección para sí mismo De lo contrario, sigue siendo una pregunta si esa persona podrá vivir hasta el día de hoy Y mucho menos si podrá crear un nombre tan grandioso En ese momento, el cerebro de Lark estaba acelerado, pensando en los pros y los contras de este asunto Pensó que esto era definitivamente una prueba para Linao, si su respuesta no podía satisfacer a Linao Entonces me temo que me despediré del mundo hoy, y después de la feroz batalla de hace un momento Lark también ya había tomado una decisión, había decidido pertenecer a Linao De lo contrario, no habría elegido ayudar a Linao en la batalla en este momento Debido a que su movimiento le había desgarrado por completo la cara con el líder nocturno, ya no podía volver al pasado De acuerdo con la naturaleza del líder del grupo de reunión nocturna, definitivamente lo perseguirá más de cerca Y cuando piense en la noche, verá los métodos aterradores del líder del grupo Lark no pudo evitar estremecerse, y cuando vio al comandante del regimiento por la noche Lo que más odió fue que otros lo traicionaran Lark había visto con sus propios ojos como el comandante nocturno castigaba a quienes lo traicionaban Lo cual era realmente mejor que la muerte En ese momento, realmente sentirás que la muerte también es un lujo muy hermoso Por eso tuve pesadillas durante varios días, y siempre me encontraba en mis sueños con la apariencia miserable y el final trágico de esa persona Si el líder nocturno lo atrapa, me temo que terminará incluso peor que esa persona Entonces, lo que puede hacer ahora es encontrar rápidamente un respaldo fuerte De lo contrario, eventualmente seguirá los pasos de esa persona Y mirando la postura anterior, también es un poco de esperanza para ti Siempre y cuando la expreses, suficiente sinceridad Linao no se negará a sí mismo, aunque ayudó a Linao en la gran batalla en este momento Pero esto está lejos de ser suficiente Y Linao probablemente no haya creído completamente en sí mismo De lo contrario no habría establecido una prueba alternativa de este tipo Si se arrepentía, podría aprovechar esta oportunidad para acercarse sigilosamente a Linao y regresar con la cabeza de Linao Creo que incluso si ve al líder del regimiento por la noche, tiene algunas dudas, pero no es bueno decir nada sin pruebas Junto con el hecho de que pudo llevar la cabeza de Linao hacia atrás El líder del grupo de la reunión nocturna también tuvo que recompensarse mucho En ese momento, incluso si quieres hacer un movimiento contigo mismo, debes tener algunos escrúpulos De lo contrario congelará los corazones de las personas que están bajo tu mano En ese momento, dejará a la gente con la impresión de que un comandante de regimiento nocturno No tolerará a los demás en absoluto y logrará logros meritorios Las personas bajo su mando también entrarán en pánico y nadie acudirá a él en ese momento Lo cual es una gran pérdida para el líder del grupo nocturno Así que quiero comprobar si Lak se ha arrepentido, y si Lak se arrepiente, entonces elegirá atacarse a sí mismo Entonces, en ese momento, incluso si siente un poco de pena en su corazón, no dudará en actuar contra Lak Para sus enemigos, Linao nunca ha sido suave, y Linao también entiende que la benevolencia del enemigo es la mayor crueldad hacia sí mismo Por el contrario, si falta no lo hizo, no hubo ningún mal pensamiento o acción contra sí mismo Entonces también puedes considerar aceptar la falta, después de todo, si puedes tomar a Rak en tus manos para hacer las cosas por ti mismo, también es una ayuda poderosa para ti Pero lo primero que hay que asegurarse es que Rak sea leal a sí mismo desde el corazón, de lo contrario, dejará un gran desastre para sí mismo Ahora todas las opciones están en manos de Lak, y su rumbo a partir de ahora depende de sus propias decisiones Por supuesto, Linao todavía espera ganarse la lealtad del Ark Después de todo, todavía hay algunos generales feroces bajo sus manos Y Linao puso la mitad de su corazón en este gigante de roca Después de todo, este gigante de roca de repente lo ayudó hace un momento Lo que también lo confundió un poco Justo ahora, debido a que todavía tenía heridas en el cuerpo, no había forma de estudiar a este gigante de roca Ahora que la mayoría de sus heridas han sanado, ahora tiene que mirar más de cerca a este gigante de roca De lo contrario, este gigante de roca puede ayudarse a sí mismo Por lo que la próxima vez que se encuentre con una crisis, podrá darse un golpe fatal Linao no tenía la costumbre de dejar las calamidades para sí mismo y quería cortar todas las calamidades de raíz Y por el comportamiento anormal del gigante de roca en este momento, también sentía curiosidad en su corazón La otra mitad de la mente se utiliza para supervisar la solicitud ¿Quieres ver qué está haciendo Rak, qué vas a hacer? Ya sea para ofrecer su lealtad o elegir acercarse sigilosamente a sí mismo Para que, sin importar la elección que haga Lak, pueda reaccionar a tiempo Por supuesto, este papel no le causó demasiados problemas a Lak, porque ya había tomado una decisión Linao pensó que Rak tendría que dudar antes de poder tomar una decisión Pero Leip casi no dudó por mucho tiempo y tomó su decisión Vi a Rak, caminando lentamente hacia la dirección de Linao Pero sus movimientos eran muy ligeros y apenas podía escuchar ningún sonido El corazón de Linao de repente mencionó en el aire, y ahora era el último momento Y parecía que Rak ya había tomado su decisión Este es un movimiento tan ligero de Rak, ¿qué significa caminar en su dirección? ¿Está tratando de sorprenderte a ti mismo? ¿O quieres hacer algo? Pensando en esta posibilidad, el poder mágico en el cuerpo de Linao estaba listo Siempre y cuando Rak decidiera atacar Entonces Linao puede reaccionar la primera vez, para someter a Lak y evitar posibles situaciones Y la razón por la que Linao no decidió atacar ahora fue porque no detectó malicia por parte de Rak Además, Linao también tiene absoluta confianza en su fuerza y también quiere ver qué quiere hacer y cuáles son sus intenciones Si Lak quiere actuar sobre sí mismo, entonces también tiene la confianza para reaccionar antes de que Rak ataque En ese momento, la distancia entre él y Linao se acortó lentamente Pero en este momento, el poder mágico en el cuerpo de Wan Linao también estaba ligeramente excitado Porque sintieron la batalla que se avecinaba Linao también estaba listo para pelear Pero Rak se detuvo cuando caminó detrás de Linao y estaba a tres pasos de distancia Y luego quedó así, ahí parada sin ningún movimiento, como una escultura Esto también sorprendió a Linao, que quería hacer Si quisiera sorprenderse a sí mismo Entonces la distancia actual es una distancia muy buena De acuerdo con el poder de combate que Rak puede explotar Dentro de esta distancia, definitivamente se puede llamar la mayor probabilidad de éxito del ataque furtivo Y el riesgo también es el más pequeño Pero con una oportunidad tan grande, ¿por qué decidió quedarse donde estaba y no hacer ningún movimiento, o tenía alguna otra intención? Sin embargo, como no eligió hacer ningún movimiento sobre sí mismo Linao no pudo decir nada y continuó observando la situación de este gigante de roca Es sólo que la mayor parte de su mente está acostumbrada a proteger cada movimiento de Rak Siempre que el abogado tenga un rastro de malas intenciones ahora Entonces Linao definitivamente resolverá a Rak con medios atronadores Por lo que la enorme escena cayó en una extraña tranquilidad Ahora los dos compiten con paciencia Y depende de quién pueda soportarlo primero para romper este punto muerto Estaba claro que a Rak todavía le faltaba un poco de paciencia O habló primero para romper esta inquietante tranquilidad Linao, todavía cuenta lo que acabas de decir Así, Rak le preguntó a Linao Después de todo, también tenía que confirmar si Linao todavía quería aceptar su idea Si Linao había cancelado esta idea Entonces lo que hizo hoy se puede llamar una broma y probablemente estará condenada ¿Cómo, ya lo has pensado? ¿Ya has cambiado de opinión? Linao también giró lentamente la cabeza y miró a Rak así Al ser observado así por Linao, se sintió un poco incómodo en ese momento Y no pudo evitar torcer su cuello Lo he pensado detenidamente y no creo que sea una mala elección seguirte Simplemente no sé si todavía me necesitas Aunque Rak se sintió muy incómodo, su mirada no se desvió Eso es todo, mirando a los ojos de Linao Estas dos personas se miraron a los ojos hasta que miraron Y la escena cayó en una extraña e incómoda tranquilidad Linao no vio otros pensamientos en los ojos de Lark Y también entendió que Lark no se engañaba a sí mismo Solo quería seguirse a sí mismo, por lo que Linao abrió la boca y respondió Siempre y cuando realmente me sigas Entonces claro, no te perderé, también sé que lo que más te gusta es pelear constantemente Y también tengo algunos aquí con sentimiento sobre pelear Si tienes tiempo, échale un vistazo más, quizá te ayude un poco Entonces Linao sacó un folleto de sus brazos Luego le arrojó este folleto a Rak, quien también rápidamente lo captó Sabía que este folleto era el método secreto de batalla que Linao dijo antes Era exactamente lo que anhelaba Así que Rak consiguió este pequeño coche y lo ojeó tan pronto como lo vio En ese momento, hubo una sensación repentina de comprensión No esperaba que la magia todavía pudiera usarse así Y que la magia también pudiera lanzarse así Al mismo tiempo, la admiración por Linao en su corazón no pudo evitar ir a un nivel superior Parece que ser un oponente con un demonio así no es una buena elección Rak sintió que su cultivo durante tantos años simplemente había llegado al cuerpo del perro Si sigues el método mencionado anteriormente en este folleto que Linao le dio Si lanzas magia Entonces la velocidad de lanzamiento de magia será 1 o 2% más rápida que antes Y el maná consumido también necesitará solo 8 o 9% del anterior Y el poder mejorará un poco No subestimes esta brecha entre el 2% En la batalla, los cambios instantáneos pueden determinar el éxito o el fracaso final Si lanzas magia incluso un segundo más rápido que tu oponente Puedes obtener la victoria final Es más, esto no es un pequeño vacío Durante un tiempo, Rak consideró este folleto como un tesoro precioso También vio que Linao realmente quería dominarse a sí mismo De lo contrario no se habría entregado un panfleto tan precioso Si este folleto se publica, es seguro que otros lo leerán y competirán por él Y Linao se entregó con tanta facilidad Lo que también muestra su confianza en sí mismo y su sinceridad Y el sentido de batalla de una persona es una existencia tabú para cualquiera Después de todo, este sentido de batalla también muestra la forma de luchar de una persona Si lo obtiene alguien con corazón, para apuntar a sí mismo y desarrollar algo de magia para contenerse Definitivamente se puede llamar un desastre Por lo que, en general, estos valiosos conocimientos de batalla se transmiten a sus descendientes en familias numerosas Aunque Lak no es el tipo de persona que se deja tocar por un desastre de manera casual Y, por lo tanto, está desesperada porque la sangre corra Pero esta confianza todavía conmueve mucho a quienes solicitan clientes Después de todo, no hace mucho eran enemigos Y ahora que puede creer en sí mismo así, ¿cómo no conmoverse? Lak está una vez más agradecido por la elección que ha tomado Sin embargo, aunque este folleto también es muy valioso Está claro que ahora no es el mejor momento para estudiarlo Después de que Linao volvió a abrir este folleto Giró la cabeza y puso todos sus pensamientos en estudiar este gigante de roca Después de todo, si no investigara a fondo esta roca No estaría cómodo, como una bomba de tiempo Enterrado a tu lado, no sabes cuándo explotará Haciéndote volar en pedazos Arad también fue el primero en publicar este folleto Para seguir a Linao en el estudio de este gigante rocoso También conocía el poderoso poder de combate A este gigante de roca El poder de combate que Magna acababa de estallar Incluso más fuerte que su pico Este gigante de roca todavía es vulnerable frente a él Se puede ver que la gran amenaza que representa este gigante de roca Es que no sé si este gigante de roca es amigo o enemigo Esto es lo más aterrador Y también refresca la comprensión del Ark sobre estos palacios mágicos Debes saber que ahora sólo están en el segundo palacio de los demonios Y que ya tienen una existencia tan pervertida Luego, todavía hay monstruos en los pocos palacios demoníacos Que destruyen el mundo y destruyen el mundo Además, Lag también sabía lo difícil que era entrar a estos palacios demoníacos Y también pudo ver que Linao quería bajar Esto le dio a Linao un poco de dolor de cabeza Después de todo, también tenía la sensación de que no podía comenzar con este gigante de roca Pide flores y tampoco sabía por dónde empezar para entender a este gigante de roca Pero tenía que resolverlo En este momento, Linao tuvo un capricho y quería controlar la magia en su cuerpo Para percibir la estructura interna de este gigante de roca Después de todo, las fortalezas más fuertes a menudo no se rompen desde el exterior Sino desde el interior Y Linao también quería comprender la estructura interna de este gigante rocoso A fin de formular una estrategia para lidiar con él Pero para evitar cambios inesperados, Linao también tuvo que actuar con cuidado Y... cero Al principio, solo dividió una pequeña parte de su poder mágico para tocar a este gigante de roca Pero esta vez, la magia fue como una vaca de barro entrando al mar y no causó ninguna repercusión Justo cuando Linao pensó que solo estaba haciendo un trabajo inútil y quería darse por vencido Se produjo un cambio repentino en este momento Linao de repente sintió que este gigante de roca parecía moverse, pero el movimiento fue muy sutil Entonces Linao tuvo que pensar que acababa de sentir que algo andaba mal, justo cuando Linao vaciló Desde el interior del gigante de roca, hubo otra fluctuación muy sutil Y esta vez, Linao también fue muy firme en que su sentimiento no estaba mal Eso significa que es correcto dividir el poder mágico para explorar este gigante rocoso Es solo que la magia que acaba de exudar no es suficiente, por lo que realmente no puede hacer que cambie Como esto es útil, Linao también comenzó a aumentar la producción de maná, y esta vez produjo la mayor parte del mará Es aprovechar esta oportunidad para resolver por completo el peligro oculto de este gigante rocoso Solo así podrá continuar explorando el palacio del demonio detrás de él con tranquilidad De lo contrario, dejar un peligro oculto tan grande como un gigante de roca detrás de su espalda también dejaría a Linao sin dormir Y después de que Linao ingresó una gran cantidad de poder mágico, este gigante de roca finalmente se movió nuevamente Sin embargo, esta vez, los movimientos del gigante de roca fueron muy lentos y no hubo un poder atronador cuando disparó antes En opinión de Linao, los movimientos de este gigante de roca todavía son un poco entrecortados Como los de un niño que acaba de aprender a caminar Luego, el gigante de roca caminó lentamente hacia la dirección donde estaba Linao y pisó el suelo con sus pasos Causará una ligera agitación en el suelo, pero afortunadamente, el gigante rocoso actual no es un gigante rocoso en un estado violento Por lo tanto, 28 no es tan poderoso y Linao también dividió un poco su poder mágico, es decir, estabilizó su cuerpo Linao también pensó que este gigante de roca, si quería hacer un movimiento sobre sí mismo, también rápidamente se ponía en guardia Después de todo, Linao también está un poco desconcertado por este gigante de roca y dice que es un amigo, pero que ha vuelto a pelear Digamos que es un enemigo, pero justo ahora se salvó en el momento de Wanlan, así que no sé qué quiere hacer el gigante del roca actual Pero por si acaso, Linao no se lo tomó a la ligera, de lo contrario, si el gigante de roca seguía siendo tan atronador como ahora Si quieres atacarte a ti mismo, definitivamente no tendrás tiempo para defenderte si no tienes prisa En ese momento, definitivamente resultará gravemente herido e incluso puede caerse en el acto, Linao no cometerá un error de tan bajo nivel Y el gigante de roca se acercó a Linao y luego se detuvo, parándose frente a Linao Luego bajó su enorme cabeza y miró a Linao con los ojos vacíos por un momento Y Linao pareció haber notado la mirada del gigante de roca, levantó la cabeza y durmió con los ojos vacíos del gigante de roca Hubo un punto muerto por un tiempo, y luego, de repente, la figura de la roca comenzó a encogerse rápidamente Finalmente, se convierte en una luz amarilla de rosa Rápidamente voló hacia la mano de Linao, y luego Linao sintió un dolor caliente en sus dedos Con la fuerte situación física de Linao, sintió dolor y podía imaginar lo doloroso que era Linao también se apresuró a comprobar sus dedos y supo qué diablos estaba haciendo el gigante de roca Entonces vi eso, y el gigante de roca se convirtió en un este con forma de tótem, que estaba impreso en su dedo Y la razón por la que sus dedos sintieron dolor en este momento probablemente fue por la huella del gigante de roca en su mano Y rápidamente sintió este tótem, pero no sintió ninguna fluctuación, como si nada existiera Sin embargo, parece que este gigante del rock no parece tener intenciones maliciosas hacia sí mismo Después de todo, no hay molestias en su cuerpo Su Linao también dejó de pensar en estas cosas, y ahora ese gigante de roca debería residir en su cuerpo No debería haber ninguna amenaza para él mismo, de lo contrario, Linao también tenía la sensación de que si moría El gigante de roca probablemente moriría con él Y con un gigante de roca con una gran efectividad en el combate, también agrega una capa de seguridad a su propia seguridad a su lado Si realmente se enfrenta a una crisis de vida o muerte en ese momento, entonces este gigante del rock no se quedará de brazos cruzados para sobrevivir por sí mismo, ¿verdad? Entonces Linao miró a Ra que estaba junto a él, y Ra también se portó muy bien y no mostró ninguna intención de rebelión En este momento, una matriz mágica apareció repentinamente frente a él, iluminándose con una luz deslumbrante Según la realidad de Linao, este conjunto mágico debería ser como esos conjuntos mágicos frente a él Todos son un conjunto de teletransportación Si no hay ningún accidente en 350, entonces esta formación de perforación única debería conducir al próximo palacio de los demonios Al mirar la luz deslumbrante, era como si innumerables tentáculos se balancearan hacia él, como si le pidieran que entrara en esta formación En ese momento, Linao giró la cabeza para mirar a Ra que le dijo ¿Cómo es? ¿Miedo o no? ¿Te atreves a ir conmigo al próximo palacio de los demonios? En ese momento, Linao también levantó la cabeza, miró a Linao con ojos resueltos y dijo No sé cómo escribir las palabras ¿Qué hay para no atreverse en esto? Además, también soy conocido desde hace mucho tiempo en el Demon Palace, pero nunca he entrado Así que aproveché esta oportunidad para tener un buen descanso este año Realmente no te malinterpreté ni vine conmigo a dar un paseo Entonces, bajo el liderazgo de Linao, la que entró en esta formación de teletransportación con él Después de un estallido de luz deslumbrante, las figuras de Linao y Ra desaparecieron en este campo vacío Como resultado, en este enorme campo, se restableció un estado de frío y tranquilidad Pero los enormes barrancos en el suelo explican a la gente que aquí tuvo lugar una gran batalla Y esto también condena que el viaje posterior de Linao no sea tan fácil y esté lleno de altibajos Linao y Lak solo sintieron que una luz fuerte de repente destellaba frente a ellos Y inconscientemente cerraron los ojos Después de que notaron que esta fuerte luz había desaparecido, lentamente abrieron los ojos Incluso si Linao y Lak son personas que han visto el mundo, cuando ven todo esto frente a ellos Inevitablemente se sorprenden un poco De hecho, todo esto frente a él era completamente diferente de la apariencia de esos palacios demoníacos antes Como si hubieran entrado en otro espacio Los ataques de demonios anteriores también estuvieron llenos de una atmósfera sombría y asesina Dando a la gente un sentimiento muy deprimente Y el lugar que entra al ojo es básicamente negro, no hay ningún otro color Y Linao se disgusta un poco cuando lo ve Pero frente a él, este espacio está lleno de verde y hay una escena vibrante por todas partes Árboles frondosos, troncos rectos se elevan hacia el cielo Y encima de este tronco también hay ramas densas Y en el medio hay nidos echados por varias aves En el bosque también corren varias fieras y todo está lleno de vida Si no fuera por Linao y Black, sabían que el lugar en el que estaban era el palacio del demonio De lo contrario habrían pensado que habían llegado a un paraíso Respiraron con avidez el aire aquí Solo sintiendo que el aire también era muy fresco, con un toque de olor a árboles Esto es súper raro, debes saber que en este espacio, hasta el aire lleva un aliento deprimente Sin embargo, Linao también reaccionó de inmediato Estaba al borde de la vida o la muerte, una persona que llegó hasta el final Entonces la sensación de peligro es más fuerte que la de Lark Aunque Lark también vive una vida lamiendo sangre en la punta de un cuchillo Como dice el refrán, debe haber demonios cuando las cosas van mal Y esta escena frente a ti es demasiado extraña Al igual que en una ruina, de repente aparece un edificio muy bien conservado Y el paisaje sigue siendo muy hermoso Entonces tu primer pensamiento es lamentar la belleza de este edificio ¿Por qué sobrevivió por un tiempo? Era obvio que Linao era el último tipo de persona y, después de respirar aire, supo que algo andaba mal aquí Aunque este aire se siente muy fresco, hay un aliento muy oculto mezclado en este aire claro Y el aliento oculto de esta vasija también tiene una función percibida, pero este aliento no es danino Entonces, de esta manera, este aliento solo quiere filtrar la capacidad de percepción No matar a las personas que entran aquí Y Linao también sintió que sus sentimientos en este momento parecían ser mucho más débiles que antes Y podría haber sentido el alcance de las 100 millas de Fanjuan Pero por el momento, solo podía percibir la situación en un radio de una milla Y todavía era muy vaga Después del alcance de un caso, la capacidad de percepción se debilita enormemente y casi se ha perdido Esto hizo que Linao estuviera muy atento, después de todo, en este espacio, era muy extraño para esas personas en el mundo exterior Aunque la que es un poco más débil que Linao, su capacidad para percibir el peligro no es mucho peor que la de Linao En este momento, también entendió que obviamente todo aquí estaba demasiado mal Y la escena frente a él por sí sola hacía que la gente sospechara mucho Debes saber que esto no es un paraíso, sino un palacio demoníaco con una peligrosa posibilidad de asesinato Y terminará con una muerte por descuido Aunque este verde parece muy agradable a la vista Definitivamente hay una aterradora intención asesina escondida bajo este agradable paisaje Me temo que en este momento, estoy esperando que Linao y yo entremos en este bosque Y luego podré atacarlos a los dos Rak y Linao se miraron y ambos vieron la solemnidad en los ojos del otro Parece que el palacio del demonio en esta capa es mucho más peligroso que antes, pero no impedirá que Linao avance Linao no actuó precipitadamente, sino que permaneció en su lugar y observó cuidadosamente la escena frente a él Le dijo a Rak Es este bosque, no es tan simple como parece Quiero percibir cuidadosamente el entorno interno ahora, y tú me protegerás a continuación para evitar que cualquier monstruo se me acerque sigilosamente Rak también asintió rápidamente No te preocupes, déjamelo a mí este pequeño asunto, no hay problema Si se trata de una batalla feroz, puede que sea un poco difícil de superar Pero aún así se puede lograr teniendo cuidado con las personas que te rodean Linao también confiaba algo en el cultivo de Lark y no se jactaba de su poder de combate Entonces, luego de recibir la respuesta de Lark, también dedicó toda su atención a observar este bosque Linao liberó toda su mente y lentamente exploró el pasado a lo largo de los cambios de este bosque Por otro lado, Lark también liberó su percepción y apretó su espíritu al extremo Después de todo, ese también sabía que él y Linao, aunque estaban explorando aquí juntos La fuerza principal de la batalla todavía dependía de Linao En ese momento, si te encuentras con enemigos complicados, aún tendrás que confiar en Linao para resolverlo También sintió la incomparable intención asesina escondida en el bosque frente a él Si él y Linao entraban precipitadamente Aunque todavía tiene una gran fuerza, me temo que no será tan fácil atravesar este bosque Sin embargo, dado que realmente existe una manera de explorar la situación de este bosque Debes estar atento a ti mismo Si esto es realmente una trampa, entonces este es el mejor momento para atacar furtivamente Sin embargo, si para entonces todavía te atacan con éxito, serás muy peligroso 350 Mientras la mente de Linao continuaba explorando el frente del bosque Linao también comenzó a comprender la situación de este bosque y gradualmente lo comprendió De repente, todavía sentí algo inusual en el bosque frente a mí y quise controlar mi mente y acercarme para mirar más de cerca Pero en este momento, una sombra negra apareció repentinamente desde un costado y corrió hacia la espalda de Linao Además, esta sombra negra también exuda un poder poderoso, y la música en realidad le trae un rastro de opresión al Ark Sin embargo, era obvio que esta sombra negra debería ser algo así como una bestia feroz Porque le disparó a Linao y el arma que eligió atacar fue un par de garras afiladas No sé cómo se templaron su par de garras afiladas Y todavía había una luz fría brillando sobre ellas, como un asesino sin igual Además, la velocidad de esta sombra negra sigue siendo muy rápida y el momento es el adecuado Justo cuando Linao notó algo inusual y quiso investigar más a fondo, generalmente en este momento, la vigilancia de la gente era la más relajada Si atacas furtivamente en este momento, el éxito es tan alto que debo decir que esta sombra negra también es experta en la caza Si el propio Linao apareció aquí, entonces esta sombra negra realmente tuvo éxito Pero no olvides que Linao no vino aquí solo, y que estaba Lanke, conocido como un maníaco de batalla, junto a él para protegerlo Cuando apareció esta sombra negra, ya había detectado su presencia, y para poder hacer frente a esta situación repentina La condición física del Ark también está en su punto máximo, por temor a que ocurra un accidente por un descuido Y esa sombra negra también parece tener gran confianza en su propia fuerza, por lo que no hizo todo lo posible cuando hizo un movimiento Después de todo, también tenía la ventaja de un ataque furtivo, aprovechando la floja vigilancia de Linao para realizar un ataque furtivo por detrás Aunque esta sombra negra no hizo todo lo posible, si este par de garras afiladas cayeron sobre el cuerpo de Linao, entonces, Zid, no fue una herida leve Y esa sombra negra parecía haber visto sus garras caer sobre Linao, destrozando a la presa frente a él En ese momento también puedes aprovechar para disfrutar de una deliciosa comida, que es deliciosa carne humana, y hace mucho que no disfruto del manjar de la sangre Ese sentimiento realmente lo hizo sentir interminable, y ahora que lo pensaba, estaba un poco intoxicado Y esta presa inminente también lo emocionó un poco en su corazón, e incluso un poco loco No es de extrañar que esta sombra negra esté atrapada aquí, este lugar ha estado durante mucho tiempo, tanto tiempo que ella misma no sabe cuánto tiempo ha estado aquí Y hace mucho tiempo no había disfrutado el sabor de la sangre, y hoy por fin apareció una presa No puedes dejarlo ir y luego no puedes comértelo así Para seguir disfrutando lentamente, incluso había pensado en la escena de esta presa luchando antes de morir Justo cuando este par de garras afiladas estaba a punto de caer sobre la espalda de Linao, el ataque de Linao ya había llegado El ataque del Ark aterrizó exactamente en las garras de esta sombra negra, y esta sombra negra parecía no haber esperado que Linao pudiera explotar una fuerza tan poderosa Esta sombra negra ya había sentido la presencia del Ark desde el principio, después de todo, Ragn no ocultó su aliento Justo antes de realizar un ataque furtivo, también sintió cuidadosamente la condición del Ark, pero el resultado de la percepción hizo que esta sombra negra estuviera muy satisfecha El aura de esta persona no es tan fuerte, al menos mucho más que la de esta persona que se le acercó sigilosamente Esta es también la razón por la que esta sombra negra quiere acercarse sigilosamente a Linao, y esta sombra negra también tiene absoluta confianza en su fuerza Él piensa que aunque esta persona se atacará a sí mismo cuando se acerque sigilosamente Pero a juzgar por el aura que emitía, su ataque no le causaría mucho daño Y una vez que logras atacar a la persona que medita, entonces ya has superado la mayor amenaza para ti Solo queda una persona con un aliento no tan fuerte, y como quieras afrontarlo cuando llegue el momento, depende de tu estado de ánimo Debo decir que esta sombra negra también es un buen cálculo, y dijo que no hay ningún problema con el plan que tomó De hecho, la amenaza de Linao para él es la mayor, y su elección de acercarse sigilosamente a Linao también es la elección más correcta Es solo que cometió un error fatal, es decir, subestimó la fuerza de la K La falta era mucho más poderosa de lo que sentía, y ahora que todas sus esperanzas estaban puestas en Linao ¿Cómo podía Rack permitir que esta sombra negra se acercara sigilosamente a él? La fuerza que ejerció Rack en este momento, aunque no hizo lo mejor que pudo, también usó su 80 o 9% Y esa sombra negra fue tomada por sorpresa y Lark también la disparó Pero era obvio que el poder de defensa de esta sombra negra también era muy sorprendente Aunque Rack luchó duro para volar y salió volando, parecía que no estaba gravemente herido La sombra negra sacudió la cabeza y luchó por levantarse del suelo nuevamente, como si un borracho cayera al suelo y luego luchara por levantarse Y en ese momento, la sombra negra pareció reaccionar, y Lark no fue tan simple como pensaba Entonces giró la cabeza y miró a Rack con sus enormes ojos, llenos de vigilancia Y Lark finalmente vio el verdadero rostro de esta sombra negra, que era una bestia demoníaca de aspecto muy extraño A primera vista, parece un gato sin sombras, pero si miras de cerca, es diferente de un gato sin sombras La primera es ese par de garras afiladas, los gatos sin sombras no tendrán garras tan afiladas y fuertes A pesar de separarse con una colisión tan violenta, el par de garras afiladas no mostraron el más mínimo signo de querer romperse Esto también es suficiente para demostrar cuán fuerte es este par de garras, y esa garra está lejos de lo que puede tener un gato sin sombras Es posible que incluso el rey del gato sin sombras no pueda tener un par de garras tan fuertes y afiladas Porque esta sombra negra tiene un color negro puro No hay ni un solo pelo desordenado Esto es imposible para los gatos sin sombras, los gatos sin sombras comunes tienen pelaje colorido Solo así podrán protegerlos mejor, y su fuerza no es tan fuerte, y solo pueden confiar en ataques furtivos para obtener presas Una es la nitidez de esta sombra negra, que está mucho más allá del límite de lo que puede tener un gato sin sombras Además, los rasgos faciales de esta sombra negra son completamente diferentes a los del gato sin sombra Y parece que ha ocurrido alguna anomalía desconocida en este extraño espacio Tal vez el cuerpo de esta sombra negra sea un gato sin sombra, pero bajo un ki demoníaco tan fuerte está infestado Como resultado, mutó hasta convertirse en lo que es hoy, y en este espacio también se interpretó al extremo la ley de la selva Si no fuera por sus afilados dientes y sus fuertes garras, me temo que hoy no estaría vivo Antes de pensar que los ojos de esta sombra negra revelaban un rastro de rojo sangre, parecía muy anormal en este espacio Pide flores y esto debería ser así, al ser devorado por la razón, solo quedaba el último instinto Pero esto dejó a Rack muy desconcertado en su corazón Es lógico que este espacio sea tan hermoso que Rack no detectó ni rastro de ki demoníaco Entonces, ¿cómo llegó esta bestia demoníaca a lo que es hoy? Si quiere convertirse en lo que es hoy, me temo que también requiere una energía demoníaca muy fuerte para lograr este efecto Pero ahora no es el momento de pensar en esto, ahora es la prioridad solucionar este monstruo Y... cero De lo contrario, si la seguridad del Inao está en peligro, entonces, en ese momento, no hay lugar para arrepentirse Y esa sala de monstruos también se encaprichó con Rack, no es fácil meterse con él, por lo que no eligió atacar la primera vez O se quedó en el lugar y observó cada movimiento de Rack Y la mano que Rack acababa de atacar sobre el par de fuertes garras de esta sombra negra todavía era un poco dolorosa en este momento Después de todo, en este momento, Rack no tenía ninguna intención de converger, por lo que la fuerza que le devolvía era igualmente enorme El nivel de amenaza del Rack para esta sombra negra también ha aumentado, un nivel muy alto y no se puede tomar a la ligera De lo contrario, es muy probable que este monstruo lo mate, y lo que ahora lleva no es su propia vida, sino también este Inao Sin embargo, Lack no se atrevió a demorarse en lo más mínimo, después de todo, la situación ahora era muy desfavorable para él Y cuanto más se demorara, peor sería la situación Entonces Lack decidió atacar primero, primero para ser fuerte y luego sufrir, aprovechando esta sombra negra No hay intención de tomar la iniciativa de atacar De lo contrario, cuando llegue el momento en que la sombra negra elija tomar la iniciativa de atacar En ese momento, sólo podrá elegir la defensa pasiva Pero incluso si la defensa es firme, eventualmente llegará un momento en que algo saldrá mal, y en este tipo de batalla Incluso el más mínimo error puede determinar la victoria final, y la victoria o la derrota de esta batalla es una apuesta de vida El bando perdedor paga con su vida, y las fichas en manos de la suerte son dos vidas Por tanto, no hay lugar para que Lack cometa errores, de lo contrario lo que le espera es una situación que no se puede recuperar Justo cuando el monstruo todavía estaba examinando el Lack 350, Lack movió y la velocidad no tenía precedentes Difícilmente se puede captar a simple vista, si alguna potencia humana lucha contra Lack Entonces, sólo unas pocas personas pudieron esquivar este ataque de Lack Después de todo, la velocidad era demasiado rápida Pero este monstruo que luchó contra Lack no es un supuesto talento, es una persona fuerte Este monstruo también tiene una velocidad muy rápida, justo cuando se acercó sigilosamente a Linao hace un momento Según el cultivo de Lack, sólo vio una sombra negra destellar frente a sus ojos Por lo tanto, la velocidad de Lack frente a este monstruo es como un juego de niños Y este monstruo también es capaz de capturar cada movimiento de Lack Obviamente, Lack sabía esto, por lo que de repente atacó mientras el monstruo aún no había reaccionado Y ese monstruo también sintió el poderoso poder contenido en el ataque de Lack Y también estaba observando cada movimiento de Lack en este momento Por lo que ahora simplemente no tiene forma de condensar todas sus fuerzas Por eso, para ese conjunto de ataques llenos de poder explosivo, no se atrevió a llevarlo con su cuerpo Aunque su cuerpo físico también es muy fuerte, este monstruo no se atreve a correr riesgos Después de todo, en este lugar lleno de crisis, si resulta herido, básicamente se equipara con la muerte Y este monstruo obviamente no quiere morir fácilmente, así que aprovecha su velocidad Apenas esquivó el ataque de Lack, pero el poder contenido en este ataque era demasiado fuerte Aunque sabiendo que el monstruo miró para esquivar Pero todavía me dolía el poder que tenía Sin embargo, este daño es como hacerle cosquillas a un monstruo con fuertes defensas Pero esto también logró provocar que este monstruo, y tal vez ese conjunto de ataques, cayera al suelo Dejando un hoyo profundo en la base, el monstruo también gritó, como para desahogar su ira interior Ese monstruo tampoco se quedó atrás, y también aprovechó la oportunidad para atacar, y el objetivo estaba detrás de Lack Y Lack parece obvio, ya sabes, a su propia velocidad, es muy probable que no pueda golpear a este monstruo Por lo tanto, después de que su ataque no impactó, también rápidamente llevó el poder en su cuerpo para bendecir su espalda Sabía que si su ataque no daba en el blanco, entonces ese monstruo definitivamente lo atacaría Y de acuerdo a la velocidad de ese monstruo, es probable que no tenga tiempo de defenderse, por lo que solo podrá resistir este ataque Sin embargo, Rack todavía torció su cuerpo tanto como pudo para reducir el área de contacto con el monstruo Debo decir que las expectativas de Lack son correctas y su serie de acciones también son muy correctas La ruta de ataque del monstruo, pero debido a la preparación previa de Luke, solo dejó algunas cicatrices en sus costillas Según ese monstruo, el filo de las garras corta fácilmente la carne y la piel de Lack Hubo heridas sangrientas nuevamente, pero afortunadamente Rack hizo todo lo posible por ajustar su cuerpo Entonces ese monstruo simplemente se rascó una capa de carne en la superficie de sus costillas Si Lack hubiera reaccionado un poco más lento, esas garras habrían sido suficientes para destrozar la mitad de su cuerpo En ese momento, era realmente agotador, y Linao también estaba explorando el bosque frente a él de todo corazón en ese momento Linao tampoco podía ahorrar su mente, de lo contrario, si a Linao se le permitiera hacer un movimiento Entonces este monstruo ni siquiera tendría la oportunidad de resistir Este miró la herida en sus costillas y vio que la herida no era tan profunda como 3,7, así que sacó una botella Se sacó un poco de polvo de la botella y luego se aplicó todo sobre la herida a la vez El dolor severo hizo que la expresión de Lack pareciera un poco espantosa, y puedes imaginar lo doloroso que fue Pero aún así, Rack no gritó, y el polvo era obviamente una medicina sagrada para curar Pronto, la herida dejó de sangrar y luego Lack sacó algunas tiras de tela y envolvió la herida Y esa sombra negra también estaba observando las acciones de Luke desde el margen, y no eligió atacar También sintió la fuerza de este oponente Justo ahora, también fue porque la persona frente a él mostró un defecto y rápidamente fue atrapado por él mismo para causarle daño De lo contrario, si la persona frente a él reacciona, me temo que no podrá obtener muchos beneficios en sus manos Por lo tanto, la sombra negra no tenía prisa por actuar, pero no tuvo ningún margen de maniobra Todavía preocupado por cada movimiento de Rack, siempre y cuando hubiera algún movimiento precipitado en ese momento Entonces esta sombra negra le dará a Rack un golpe fatal con la postura más fuerte Sin embargo, también fue por la estimulación de esas donaciones de sangre de la herida de Rack Lo que hizo que el rojo en los ojos de esta sombra negra pareciera más intenso Parece que esta sangre también es una gran tentación para esta sombra negra Y es realmente posible que esta sombra negra sobreviviera dependiendo de esta sangre Lack también entendió que a su propia velocidad, 28 no podía representar ninguna amenaza para esta sombra negra Sin embargo, si te defiendes ciegamente así, no es una manera, después de todo Solo hay mil días para ser ladrón, y no hay razón para impedir a un ladrón durante mil días La mejor defensa es atacar, esta frase no está nada mal Pero Rack ahora todavía tiene que proteger la seguridad de Linao Esto lo volvió un poco comedido, algo desatado, pero ahora no puede manejar tanto Mientras lanzara un ataque feroz contra esta sombra negra No había forma de separar su mente para lidiar con Linao en comparación con esa sombra negra Y mientras resolviera esta sombra negra, la amenaza restante para Linao casi no existiría Generalmente, cuanto más poderoso es el monstruo, más fuerte es la sensación de territorio, dentro de un cierto rango Solo habrá un monstruo poderoso, si otros monstruos poderosos se precipitan hacia su territorio Equivale a declarar la guerra, y solo uno de los dos puede sobrevivir, convirtiéndose así en dueño de este territorio Está claro que esta sombra oscura es el rey absoluto en esta área, lo que es a la vez una buena y una mala noticia para Rack La buena noticia es que solo tiene esta forma de enfrentar la amenaza, no te preocupes, habrá otros peligros Lanzar un ataque furtivo contra sí mismo por detrás o el ataque furtivo de este Linaoza Y la mala noticia es que esta sombra negra es el rey de un reino, lo que significa que su fuerza será muy fuerte Esto ejerció mucha presión sobre Lark, y no sabía si podría convertirse en el oponente a la sombra negra Pero ahora tampoco le queda más remedio que luchar con todas sus fuerzas Y Lark, en ese folleto que Aining le dio, vio que la puerta podía levantarse temporalmente por la fuerza y cultivarse en Tantra En momentos críticos, puedes mejorar directamente tu fuerza a un gran reino, para que puedas salir del peligro Sin embargo, los inconvenientes que trae este método también son muy obvios, aunque puede mejorar la fuerza a la fuerza Pero esto tiene el costo de quemar sangre de esencia y no dura tanto Mientras pase el tiempo, caerá rápidamente en el área del valle y la fuerza también disminuirá Al mismo tiempo, el cuerpo estará muy débil, lo que significa que si tienes este método secreto en ese momento Pero si no derrotaba a esta sombra negra, entonces sería un pez en el tablero para ser sacrificado Lark lo pensó por un momento, apretó los dientes o decidió, cuando llegue el momento, usar este método secreto Y luego esta sombra negra luchará contra ti hasta la muerte y contra mí para vivir Y este método secreto sólo puede guardarse para el final como una herramienta asesina y no puede usarse de inmediato De lo contrario, una vez que esa sombra negra esté protegida, si logra lidiar con él, será mucho más difícil Y según la estimación del Lark, aunque esta sombra negra es muy rápida, sólo es más rápida que su propia velocidad Si de repente usas ese método secreto en ese momento, tu velocidad aumentará exponencialmente En ese momento, su velocidad será más rápida que la de esa sombra negra, junto con su poderoso poder de ataque También existe una pequeña probabilidad en O350 de que esta sombra negra pueda resolverse Lo que también le da a Lark cierta confianza Lark volvió a mirar la herida en sus costillas, con la ayuda de las drogas En este momento, la herida también ha comenzado a formar costra, y parece que no hay que preocuparse demasiado por esta herida Entonces Lark giró la cabeza y de repente corrió hacia la sombra negra, que siempre estaba en guardia contra Lark Entonces, cuando Lark corrió hacia ella, él también reaccionó rápidamente Arqueó la cintura, su cuerpo se dobló en un estado doblado, y luego cuando el que estaba a punto de correr frente a él De repente, como un resorte, rebotó y tuve que suspirar ante la fuerte flexibilidad de este cuerpo de sombra negra Si cambias a otra persona, es probable que te rompas las vértebras Y esta aparición repentina también añadió mucho impacto a esta sombra negra Junto con su ya muy rápida velocidad, chocó con Lark en un abrir y cerrar de ojos Lark solo se sintió como si estuviera montado en una montaña, y el enorme impacto le hizo sentir un dolor severo en todos sus órganos internos Sintió su garganta dulce y quiso escupir un bocado de sangre, pero Rack Honson se contuvo Ahora era una buena oportunidad, esa sombra negra estaba en contacto con su cuerpo Era la oportunidad perfecta para lanzar su hechizo secreto Rack tampoco dudó en lo más mínimo, que método secreto fue estimulado instantáneamente Y el impulso en el cuerpo de Rack también comenzó, disparándose repentinamente Y esa sombra negra sintió el cambio en el aura del cuerpo de Lark, y una sensación de presentimiento brilló en su corazón Si la lección era solo una sensación de peligro para él, entonces en ese momento Lark era como una bomba, dándole una amenaza mortal La sombra negra incluso sintió que si no tenía cuidado, la persona frente a él probablemente lo mataría Una sensación de miedo sin precedentes surgió en el corazón de la sombra negra, y ahora solo tenía un pensamiento en mente Es decir, alejarte de la persona que tienes enfrente, cuanto más lejos mejor, si es posible Esta sombra negra incluso optará por no provocar a esta persona Pero no se vende ninguna pastilla para el arrepentimiento en este mundo Y Luke en este episodio también tiene la mentalidad de convertirse en una persona benévola si no tiene éxito Porque el tiempo que ha entrado en este estado también es limitado, si esta sombra negra no se resuelve en este tiempo limitado Entonces las consecuencias son inimaginables, por eso es exactamente por lo que la pelea dolerá También es necesario chocar con esta sombra negra, y el objetivo final del arc no es ser duro con esta sombra negra En cambio, quería aprovechar esta oportunidad para acercarse a esta sombra negra y lanzar esa técnica secreta, cuando esta sombra negra no reaccionó Con un repentino aumento de fuerza, mató a esta sombra negra, pero para sorpresa del arc Después de lanzar esta técnica secreta, fue contraatacado debido a la colisión y las heridas causadas por ella se recuperaron todas a la vez Parece que este método secreto es más de lo que imaginaba, y la confianza en el corazón del arc también se multiplica cuando piensa en esto Aunque esta sombra negra tenía la ventaja de la velocidad, la velocidad para lanzar el método secreto era incluso más rápida que la de él Entonces su mayor ventaja ha desaparecido, y ante el próximo ataque del arc, solo puede optar por llevarlo con fuerza con su cuerpo Quizás por esta extraña y vacía razón, la carne ata sombra negra también es muy fuerte El primer ataque del arc lo golpeó sin daño de calidad Sin embargo, nada de esto es un problema para el arc, ya que un ataque no tiene efecto, luego dos Justo cuando esta sombra negra voló boca abajo, también lo hizo el arc, y su cuerpo se movió violentamente y llegó a la parte posterior de esta sombra negra Inmediatamente después de eso, otro poderoso ataque cayó sobre el cuerpo de esta sombra negra, bajo la acción de un enorme poder Esta sombra negra también se detuvo, voló boca abajo y voló en la dirección original En este momento, esta sombra negra era como una pelota de cuero, siendo pateada por Lark, pero aunque esta sombra negra parecía la situación no era optimista Pero Lark también sabía muy bien en su corazón que no le había causado ningún daño grave Esta sombra negra parece muy avergonzada y su carne es demasiado fuerte No sé cómo se cultivó y en realidad practicó su defensa de manera tan pervertida, con tanto miedo a la muerte Lark no pudo evitar quejarse en secreto en su corazón, por otro lado, esa sombra negra no fue tan fácil como parecía Aunque el ataque de Lark no le causó un daño sustancial cuando cayó sobre él, realmente no había forma de desactivar el poderoso impacto Aunque su cuerpo físico era muy fuerte, sus órganos internos no habían sido cultivados hasta este punto Entonces, la enorme fuerza del impacto actuó sobre sus órganos internos a través de su carne y también le causó muchas heridas Incluso sintió que su boca ya estaba llena de sangre, y el siguiente paso probablemente sería una bocanada de sangre brotando Si esta tendencia continúa, incluso si Lark no puede causarle un daño sustancial Pero con sólo confiar en el poderoso impacto, podría hacer pedazos sus órganos internos Justo cuando esta sombra negra pensó que iba a morir hoy, de repente lo notó El poder contenido en el ataque de la persona frente a él también comenzó a disminuir lentamente, aunque el cambio fue muy débil Pero para la sombra negra que sufre este ataque, es muy claro sentirlo Al ver esta sombra negra aquí, no pudo evitar sentirse feliz en su corazón, parece que esta persona no es tan fuerte Presumiblemente, también usó algún método secreto peculiar para hacer que su fuerza se disparara tanto de repente Pero presumiblemente este método secreto también tiene un límite de tiempo, después de este tiempo El poder del método secreto comenzó a debilitarse lentamente Lo que se pudo ver por el hecho de que el poder contenido en el ataque a la persona comenzó a disminuir lentamente Según lo que experimentó esta sombra negra durante su vida, el método secreto que necesitaba esta persona también era muy valioso Pero cuanto más precioso es este método secreto, las secuelas también son muy obvias Cuando el poder de este método secreto se agota, entonces la persona frente a él, aunque dijo que no morirá directamente Pero la fuerza definitivamente se reducirá considerablemente y el cuerpo también alcanzará un pico de debilidad Es decir, mientras insista un poco más en ello, cuando el poder del método secreto de esta persona pase Como morirá en ese momento depende de sus propios pensamientos Entonces esta sombra negra también apretó los dientes e insistió, habló sobre la bocanada de sangre en su garganta y se la tragó a la fuerza En este momento, no puedes mostrar una postura débil, de lo contrario la persona frente a ti definitivamente se defenderá desesperadamente Mientras siga fingiendo que no pasó nada, entonces esta persona definitivamente estará desesperada en su corazón También es posible que 350 pierda resistencia directamente en ese momento, aunque esta sombra negra también es muy incómoda Pero también aguantó y no mostró ni un poco de debilidad, y debo decir que esta sombra negra también es muy astuta Y Lag no sabía que la sombra negra en ese momento también había llegado al final de la fuerte ballesta, y solo sintió que el poder en su cuerpo comenzaba a desaparecer lentamente Parece que el tiempo casi se acaba y la sensación de debilidad en el cuerpo ha comenzado a llenar lentamente todo el cuerpo Y al mirar la aparición de esta sombra negra frente a él, como si no hubiera nada, el corazón de Rag no pudo evitar proyectar una sombra ¿Vas a perder la vida aquí hoy? Es realmente reacio Acabo de obtener estos poderosos secretos de combate y aún no he tenido tiempo de mostrar su poder Solo se le puede permitir que se disipe, Zip, en el cielo y la tierra nuevamente, lo cual es realmente involuntario Rag pensó desesperadamente en su corazón, pero aún así, los movimientos de Rag en sus manos no se detuvieron por eso En el último momento, Lag también hizo que Jay se rindiera, y años de experiencia en lucha le dijeron a Lag No te rindas fácilmente, tal vez la victoria esté lejos A Ruka, de hecho, no hay nada malo en la idea de Lark Realmente está a un paso de la victoria Mientras pueda perseverar, definitivamente podrá matar a esta sombra negra Es solo que ahora, en lo profundo de su cuerpo, una fuerte sensación de debilidad llena todo su cuerpo Parece que las secuelas que provoca este método secreto son mucho más graves de lo que imaginaba Sin embargo, Lag todavía apretó los dientes y exprimió la última fuerza de su cuerpo, pero de acuerdo con la forma de su cuerpo actual Puede realizar un ataque más como máximo y, después de este ataque, realmente no tiene ninguna habilidad de revés Se puede decir que ya sea esta sombra negra o falta, ahora ha llegado al final de la fuerte ballesta Ahora bien, esa también es una apuesta desesperada, y solo puede optar por enviar su último ataque La colisión violenta esperada no se produjo y la sombra negra resistió el último ataque de Lark También voló boca abajo y en el suelo se cortó un profundo barranco que levantó innumerables polvo En este momento, Rack también consumió por completo toda la fuerza física de su cuerpo, y también estaba medio arrodillado en el suelo Jadeó pesadamente, su pecho también palpitaba violentamente y parecía que la presión que le ejercía la batalla en ese momento también era muy grande Pero aún así, Rack insistió en levantar la cabeza para mirar en la dirección donde volaba el polvo Ahora depende de hasta dónde pueda resistir esta sombra negra al final, si no puede soportar este ataque Entonces esta contienda terminará con la victoria de Lark Si todavía tiene la capacidad de seguir luchando, incluso si solo puede usar los ataques más comunes Entonces Rack y Linao son sus platos, y la carne y la sangre frescas estimulan constantemente los nervios de esta sombra negra El polvo cayó lentamente, y poco a poco también fue posible ver esta sombra negra, la condición física en ese momento Vi esta sombra negra, aunque no había heridas fatales en la superficie de su cuerpo, pero se podía ver que sus extremidades también temblaban Era como si poder permanecer aquí hubiera agotado todas las fuerzas de su cuerpo, pero pase lo que pase, todavía tenía la última fuerza física para mantenerse de pie aquí Entonces la victoria o derrota de esta batalla ya es muy obvia, y esta sombra negra obtuvo esta victoria con esta ventaja extremadamente estrecha Al ver el final final, Lark no pudo evitar sonreír con amargura, había hecho lo mejor que podía Pero ahora parece que sirve de poco y el resultado final no ha cambiado por eso En este momento, realmente no podía levantar ni un rastro de fuerza en su cuerpo, y ni siquiera tenía la fuerza para levantarse Se puede decir que ahora Lark es realmente como un trozo de carne en el tablero Al permitir que esta sombra negra frente a él matara, su corazón realmente no estaba dispuesto También puede ver que esta oveja negra también ha llegado al final de la fuerte ballesta, y su situación es solo un poco mejor que la suya Si Lark todavía pudiera usar su mano ahora, entonces una bofetada podría derribar esta sombra negra al suelo Pero ahora esto palidece en comparación con lo que se dice y es imposible cambiar la situación actual La sombra negra también caminó lentamente hacia Lark, y cada paso que daba consumía una enorme fuerza física Cada paso que daba era tan difícil como cruzar miles de ríos y montañas, y simplemente caminaba con su vida En esta batalla, ella realmente también está usando su vida para pelear con Lark, pero es obvio Su lucha también cosechó grandes recompensas, y dos personas vivas fueron colocadas frente a él Siempre que esta persona que se causó un gran daño sea devorada primero, muchos también pueden recuperar su lesión a la mitad Además, esta sombra negra también tuvo la premonición de que la carne y la sangre de la persona que había estado sentada a su lado Era mucho más gorda que la persona frente a él que estaba peleando consigo mismo Si la persona lo come en ese momento, no solo las heridas en su cuerpo podrán restaurarse por completo Sino que incluso su propia fuerza puede romperse debido a esto Aunque esta es muy similar a la distancia que se abre, a solo una docena de pasos de distancia Pero en este punto, la distancia equivale a miles de montañas y miles de montañas a los ojos de esta sombra negra Esta es la distancia que puede alcanzar en un abrir y cerrar de ojos, y en este momento la usa viva, todo un tiempo de incienso Solo entonces movió lentamente hacia el lado del Lark, esta sombra negra en este momento, tampoco tienes mucha fuerza Pero podía oler el olor a sangre fresca, y el olor era como de veneno, agitando sus nervios Este es un manjar poco común, después de todo, en este extraño espacio, no sé cuánto tiempo hace que nadie está aquí Y en este espacio, si quieres mantener tu propia vida, solo puedes luchar constantemente con otros monstruos Y esos monstruos no serán así, la mayor parte de la sangre de esos monstruos es muy apescado No hay comparación con la sangre del Lark, y frente a él hay un plato de la comida más deliciosa del mundo La conciencia profunda en la cabeza de la sombra negra seguía impulsando su cuerpo, queriendo morder el cuerpo del Lark Mientras pueda ser consciente del cuerpo del Lark, esta sombra negra podrá recuperar lentamente su fuerza física La idea de comerme a las dos personas frente a mí sería de gran beneficio para el futuro En esta oscuridad, el corazón se excita y luego abre su boca ensangrentada Quería morder la pierna del Lark, pero en ese momento, una fuerza poderosa actuó sobre la cabeza de la sombra negra Pateó a la sombra negra, y en ese momento los dientes de la sombra negra ya estaban firmemente adheridos a la pierna del Lark Mientras empuje un poco más fuerte, podrá usar el muslo del Lark, pero esta sombra negra está destinada a no tener ninguna posibilidad Aunque el poder que actúa sobre esta sombra negra no es muy poderoso, la sombra negra en este momento tampoco tiene habilidad de revés Solo podía dejar que este fuerza lo dejara inconsciente, y sus ojos también estaban llenos de desgana Pide flores y evidentemente, está a solo un paso de ese manjar, siempre y cuando se esfuerce un poco más Es el plato más delicioso del mundo, pero es a esta pequeña distancia que apenas se puede ver Pero está destinado a convertirse en una barrera celestial insuperable, sin importar quién se haya derribado hace un momento Pero su final de hoy ya está condenado, aunque se esforzó hasta el final en la batalla con Lark y se convirtió en el ganador final Y... cero Pero en este último poder repentino, se ha convertido en un pez en el tablero en este momento Las identidades de los ganadores y perdedores cambiaron drásticamente en un instante y hay que decir que el destino es demasiado complicado Originalmente, Rack ya estaba desesperado, después de todo, la sombra negra, aunque parecía muy débil, pero la situación era mejor que él Incluso Lark, que nunca se ha comprometido con el destino, no pudo evitar cerrar los ojos en este momento, esperando la muerte final Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, la muerte final no llegó, lo que no pudo evitar dejar a Lark muy desconcertado en su corazón En ese momento, una voz muy familiar salió repentinamente de mis oídos ¿Cómo? ¿Estás dormido? Al escuchar esta voz, Lark inmediatamente abrió los ojos y vio a Linao parado frente a él Y bajo los pies de Linao estaba Esmonstruo mutado, y Esmonstruo ni siquiera tenía la capacidad de resistir en todo momento Solo podía mirar a Linao con esos ojos llenos de desgana, como si estuviera acusando de algo Y el rostro de Linao tenía una sonrisa poco clara La gran alegría del resto de su vida después del desastre surgió en el corazón de Lark y, en ese momento, Lark no podía sostener su cuerpo Luego se dejó caer en el suelo, justo ahora también estaba por la última dignidad, por lo que manipuló su cuerpo para mantener una postura medio arrodillada Y en ese momento, después de estar fuera de peligro, finalmente ya no pudo aguantar más, y todas sus creencias finalmente fueron liberadas en ese momento La falta respiraba aire a tal manera, nunca había sentido que el aire fuera tan precioso Y Linao a un lado, no pudo evitar sonreír amargamente y sacudió la cabeza, no esperaba que 350 tuviera tal accidente Mirando esto, la batalla de ahora también debería ser muy trágica, por la efectividad de combate de Lark Ahora también entendía muy bien en su corazón, después de todo, esta era una persona conocida como un maníaco de batalla Aunque todavía tiene lesiones todos los días y no se ha recuperado del todo, también está mejor Y a juzgar por la condición física actual de Lark, Linao también pudo ver de un vistazo que había lanzado el método secreto de batalla que le dio Para la poderosa mejora de fuerza que podría traer su método secreto de batalla, nadie podría entender mejor que Linao Pero debido a esto, puede demostrar la brutalidad de la batalla en este momento, y también demuestra indirectamente cuán poderosa es esta sombra negra Se puede decir que Lark, que ha utilizado ese método secreto de batalla, su poder de combate es mayor que el de Lark en su apogeo Pero aún así, luchar con esta sombra negra aún se quedó atrás y finalmente perdió ante esta sombra negra Linao realmente no esperaba que hubiera una existencia tan fuerte en este extraño espacio Si en este espacio, todas las existencias fueran tan poderosas como esta sombra negra Entonces, después de todo, el próximo viaje de exploración de Linao probablemente terminará temprano Aunque la fuerza de Linao es muy fuerte La fuerza de esta sombra negra también es relativamente fuerte, pero aún es mucho peor que la de Linao Aunque Linao será un poco problemático, no es un problema lidiar con la oscuridad Pero si los monstruos en este espacio son tan fuertes como esta sombra negra, entonces se basa en la ventaja numérica Linao no se atrevió a pelear con un grupo de monstruos como esta sombra negra Y si hubiera más hormigas, podrían morder al elefante hasta matarlo Es más, la fuerza de esta hormiga sombra negra es mucho más fuerte Y las cejas de Linao no pueden evitar fruncir el ceño cuando piensa en esto Ahora la tarea más urgente es aclarar rápidamente esta situación vacía, que es la más importante Entonces los pies de Linao se sacudieron con fuerza y la sombra negra que sintió el dolor no pudo evitar aullar Entonces Linao aprovechó esta oportunidad para preguntarle sobre información sobre este espacio Pero esta sombra negra no pareció prestar atención a las palabras de Linao, solo porque estaba llorando a su lado Linao repitió su pregunta nuevamente, pero esta sombra negra no pareció entender, pero el sonido de los lamentos comenzó a disminuir gradualmente Sin embargo, era obvio que este monstruo no se había cultivado hasta el punto de poder hablar Entonces, el deseo de Linao de pedir algunas noticias en boca de este monstruo fue en vano Linao no pudo evitar sentirse decepcionado en su corazón ahora, entonces este monstruo no tiene valor para seguir existiendo Todavía puso su pie en el suelo, solo pensando que Rack se acercó La sombra negra pensó que estaba salvado, y ese poderoso pie finalmente dejó de presionarlo Incluso había decidido en su corazón que cuando recuperara sus fuerzas, definitivamente aplastaría a estas dos personas en pedazos Tortúrelos bien, cómelos de nuevo, pero antes de que pueda regocijarse Una espada de luz hecha de magia atravesó su erección y su cabeza cayó al suelo Pero ante esta sombra negra, no podía entenderme a mí mismo, ¿por qué morí? El hombre claramente le había quitado los pies Está claro que su vida está fuera de peligro y podrá escapar de este peligroso lugar de inmediato Incluso había tomado la determinación secreta en su corazón de mantenerse alejado de este lugar aterrador Al menos de no regresar nunca aquí hasta que estas dos personas se fueran Pero ahora todos estos buenos deseos rodaron al suelo con su cabeza, terminando así con 3, 7 Y sus ojos todavía estaban muy abiertos en ese momento, y no estaba muy dispuesto a morir de esta manera Y la razón por la que Linao quería quitarle el pie era para apresurarse a comprobar la lesión de Rack En lugar de querer dejar ir a este monstruo, después de todo, este monstruo lastimó mucho a Rack Si puede seguir viviendo en este mundo, entonces también será una gran humillación para el amor Después de todo, dejar que un jefe que ni siquiera puede cuidar de sus propios subordinados No pueda ganarse el respeto de sus subordinados Y la razón por la que Linao pudo tener tantos subordinados que le eran leales no fue sin razón Originalmente, Linao quería estudiar cuidadosamente cómo se construyó este monstruo Linao también vio que el cuerpo de este monstruo debería ser un gato sin sombras muy común Y es precisamente gracias a algunos cambios desconocidos que se ha convertido en lo que es hoy Si bien mejora enormemente la efectividad en combate a de gatos sin sombras, no ha erosionado su cordura Para este método peculiar, Linao también estaba muy interesado en su corazón Si realmente había un método que se aplicara correctamente Entonces, podrás mejorar rápidamente la fuerza de tus subordinados en muy poco tiempo Sin embargo, Linao también sintió que la máquina del Rack también estaba muy débil en este momento E incluso Linao tuvo un presentimiento Si es un poco más tarde, es probable que Lack se pierda para siempre Por lo que Linao también fue quien resolvió directamente este monstruo 28 Aunque Linao también estaba muy interesado en este método Era muy insignificante en comparación con la vida de Lack En este momento, el cuerpo de este monstruo no tenía el mismo grado de fuerza que antes Por lo que aún así le cortó la cabeza del cuello de la elección con una hoja de luz al azar Linao caminó al lado de Lack y se puso en cuclillas Liberó el poder mágico en su cuerpo y comenzó a sondear cuidadosamente las heridas en su cuerpo A medida que su magia continuaba penetrando en el cuerpo de Lack La expresión de Linao se volvió cada vez más solemne y sus cejas se arrogaron involuntariamente Parece que sus heridas son mucho más graves de lo que pensaba Debido al uso de esa técnica secreta de batalla por parte de Lack Como resultado, el poder mágico de su cuerpo se ha consumido en este momento Y su cuerpo también está extremadamente débil Si no fuera por el hecho de que el cuerpo de Lack también era muy fuerte antes No habría podido sobrevivir hasta ahora Pero aún así, en este momento sólo estaba colgando su vida con su último aliento Realmente, si Linao daba un paso más, lo que le esperaba sería un cadáver frío Pero ahora las heridas en el cuerpo de Lack también son visibles Y los meridianos de todo su cuerpo ya están cubiertos de cicatrices en este momento Incluso algunos de los meridianos se habían roto y sus órganos internos también resultaron heridos No ligeramente bajo el impacto de la fuerza Linao también rápidamente sintió uno de su cuerpo y se lo dio a Lack Y al mismo tiempo, también estaba manipulando la magia en su cuerpo Comience a ayudar a Lack a tonificar el cuerpo de Lack en este estado Si le das directamente un elixir curativo, para que pueda generar magia Entonces ese método no es salvar la vida de Lack, sino promover su muerte Debido a que eran los meridianos de Clarty, no podían conectarse en absoluto E incluso si pudiera generar poder mágico, no podría completar la circulación en su cuerpo Además, las heridas en su cuerpo no son leves ahora Y el maná también se consume y se vacía, si de repente se genera una gran cantidad de maná Pero si no obtiene una guía de dragado eficaz, poco a poco se acumulará en un solo lugar Cuando alcance un límite, explotará como una bomba y entonces realmente no quedarán huesos Así que lo más importante ahora no es cómo hacer magia en el cuerpo de Lack En cambio, primero tuvo que ayudar a Lack a reconectar los meridianos rotos de su cuerpo Y luego reparar los meridianos lesionados por completo Solo reparando todos los meridianos en el cuerpo de Lack se completa Así que si, entonces la magia puede circular completamente en su cuerpo Luego pudo darle ese elixir como ese tipo de restauración de maná a su cuerpo Causando que se generara poder mágico en su cuerpo Luego, bajo el lento alimento de estos movimientos Las lesiones en su cuerpo pueden recuperarse lentamente por sí solas Aunque se dice que ahora Linao también puede controlar el poder mágico en su cuerpo Para ayudar a Lack a recuperar las heridas en su cuerpo Sin embargo, Linao no conocía todas las lesiones en su cuerpo después de todo Por lo que era inevitable que 350 cometiera algunos errores en ese momento Dejará algunas heridas oscuras para Lack Será mucho más problemático recuperarse en ese momento Y también afectará el camino de cultivo futuro de Lack Linao no es el tipo de persona que tiene prisa Ni tampoco es una persona que exprime el potencial de sus subordinados para lograr sus propios objetivos Entonces también decidió ayudar primero a Lack a restaurar los meridianos del cuerpo Y luego el resto de las lesiones, dejarlo oír sol o a la recuperación crónica Sin embargo, restaurar los meridianos también es algo muy agotador Después de todo, tiene que controlar cuidadosamente la magia en su cuerpo Hable sobre esos fragmentos de meridianos Muevase lentamente a su posición original y luego libere poder mágico para ayudarlos a fusionarse Esto también es un gran desafío para la capacidad de control de Linao Y entre cada fragmento, no se puede detectar una pequeña fuga De lo contrario, en ese momento, los meridianos del Ark serán muy frágiles y completamente vulnerables Si Rack quisiera mejorar su cultivo en ese momento, también sería muy difícil Después de todo, antes de esto, Lack también prestó gran atención a la mejora de su cultivo Y no eligió la forma de promover las plántulas Lo que eligió fue jugar de manera constante, paso a paso, mejorando el cultivo de su cuerpo Lo que también hizo que la base de su cuerpo fuera muy sólida Esta es precisamente la razón por la que Lack puede tener un poder de combate tan alto Por lo que otros lo llaman maníaco de la batalla Cuando Rack mejoró su cultivo en el pasado, incluso suprimió deliberadamente la circunferencia de su pecho Para evitar abrirse paso Para que tu base sea más satisfactoria y la magia en tu cuerpo pueda ser más refinada Y esto también puede lograr el efecto de confundir al enemigo Cuando el oponente piensa que sólo tiene esta fuerza De repente estallando más poderoso que esto, también tomará al oponente un poco desprevenido En un breve momento, también puede usarse como un medio para salvar tu propia vida Después de todo, en este mundo todavía se respeta la fuerza Sin embargo, fue precisamente por esto que Lack, la situación en su cuerpo en este momento Era mejor de lo que Linao esperaba La longitud física de Lack es mucho más larga que la de la gente común Razón por la cual puede sobrevivir cuando está tan gravemente herido Sin embargo, todo esto después de que Linao controlara cuidadosamente la magia en su cuerpo Para recuperarse de la lesión de Lack Obviamente fue un poco insignificante, y Linao sólo restauró esas venas a sus posiciones originales Y los lugares rotos se repararon lentamente En cuanto al tratamiento adicional, Linao no decidió hacerlo Forzando la picazón y dejándole todo esto al propio Rack Nadie conoce su cuerpo mejor que él Y es precisamente por eso que puede curar sus propias heridas para conseguir los mejores resultados Sin embargo, realmente consumió demasiado poder mágico y espiritual en la batalla de este momento Y también hizo que Rack colapsara un poco en ese momento Aunque con la ayuda de la medicina sagrada curativa y Linao La lesión de los meridianos se había recuperado por completo Lack no despertó Y todo esto también estaba en la previsión de Linao Y no tenía prisa Por lo que rápidamente despertó a Lack Ahora que la amenaza ha desaparecido Es necesario esperar a que Rack se recupere de sus heridas antes de tomar la siguiente decisión Justo ahora, Linao estaba explorando el extraño bosque frente a él Y también encontró algo sorprendente Aunque este bosque parece muy pacífico y silencioso Los peligros que se esconden detrás de él también son muy grandes Aunque Linao también confía en su fuerza Después de todo, esto está en el palacio del demonio Todo tiene que ser cauteloso primero ¿Quién sabe si se esconden otros peligros en este caso? Por ejemplo, este monstruo que hirió a Rack superó con creces las expectativas de Linao Aunque se dice que es porque el camino en el cuerpo de Rack no ha sido restaurado a un lugar seguro Además este monstruo también es un ataque furtivo Fue tan malo que la persona resultó herida Pero por otro lado también mostró el peligro del lugar No era tan tranquilo y pacífico como parecía en la superficie Y Linao incluso sintió que ahora estaba en la oscuridad Y no sabía cuántos ojos lo miraban a él y a Lark Mientras los dos estén un poco distraídos Es muy probable que marquen el comienzo de su asedio Si fuera el propio Linao No tendría mucho de qué preocuparse Pero después de todo Tenía que cuidar a un Rack gravemente herido a su lado Lo que hizo que Linao se contuviera un poco Y la próxima situación será más peligrosa Si las lesiones en el cuerpo de Lark no se tratan primero También será una gran carga para Linao Y según la condición física de Lark Ahora no tiene problemas fuera del país todos los días Y el poder mágico también ha comenzado a producirse en el cuerpo de forma continua Y ha comenzado a fluir en el cuerpo a lo largo de esos meridianos Creo que no pasará mucho tiempo Pero otros pueden despertar y luego Bajo su propia guía Esos poderes mágicos también repararán las heridas en su cuerpo a una velocidad más rápida Y Linao también cree que con esta oportunidad El cultivo de Lark puede mejorar Entre la vida y la muerte También es el momento más fácil para abrirse paso Y esta vez la abuela de Lark, Aoli, casi muere Creo que sus ganancias esta vez probablemente no sean pequeñas Y su control del poder mágico en su cuerpo debe ser más útil Después de todo, aunque Lark también es el tipo de persona Que siempre ha sido conocida por su locura por la lucha No bromea fácilmente con su vida Presumiblemente, no pondrá su vida en peligro a voluntad Después de todo, en ese momento Una persona descuidada puede perder la vida directamente En ese momento No importa cuántos tesoros preciosos haya Serán inútiles para él y ni siquiera tendrán vida Entonces, ¿de qué sirven estos objetos extraños? Esto también hace que el potencial del cuerpo de Lark No se explore por completo También se puede ver a Linao Y el potencial de salir de Rack también es muy alto Al menos entre estas personas que ha visto Puede considerarse como la vanguardia De lo contrario, Linao no habría agotado su mente Y hubiera querido ganárselo y hacer las cosas bajo su control Después de todo, el poder de Linao no es algo En lo que pueda entrar ningún gato o perro Al menos debe pasar capas de controles estrictos Para ser elegible para entrar en su poder Y esta vez se puede decir que la crisis de vida o muerte Es parte del potencial de la carencia El cuerpo profundo No es que la crisis que Mark está experimentando Esta vez no sea lo suficientemente peligrosa Sino que su cuerpo en este momento le permite soportar una fuerza limitada Esto le permite lograr un gran avance en esta crisis de vida o muerte Pero este avance no tendrá mucha duración Pero esto también es algo bueno para el Barça De lo contrario, si el avance es demasiado grande Su cuerpo físico no podrá soportarlo En ese momento, no murió a manos de los 350 enemigos Sino que perdió la vida por sus propias razones Lo cual es realmente una broma del mundo Y después de que Linao sintió que había restaurado por completo Los meridianos en el cuerpo del Ark Lo dejó a un lado y la protegió con tranquilidad Ella realmente se niega a dar más fuerzas para ayudar al Ark Y todo dependerá de ella misma Si puede sobrevivir, será una gran mejora en su fuerza Y si no puede sobrevivir, Linao no vendrá a rescatarlo Después de todo, Linao ya la ha ayudado mucho Y si no puede hacer frente a esto después de conectarse Entonces no está calificada para permanecer bajo las manos de Linao Y las pastillas que Linao pagó por Ark También contenían un poder mágico muy rico Con la ayuda de estos elixires El poder mágico que se había secado en el cuerpo del Ark Comenzó a producirse lentamente en este momento Y la magia generada no se disipó en este punto Entró directamente en los meridianos del Ark Y comenzó a viajar por todo el cuerpo a lo largo de los meridianos Cada vez que el poder mágico viajara completamente a lo largo de sus meridianos Habría más poder mágico en el cuerpo Junto con el hecho de que esos elixires también están trabajando lentamente en ellos Si originalmente Rak era como un globo arrugado Así que ahora Rak está en el medio, bombeando lentamente De modo que la magia en el cuerpo de Rak comienza a ser suficiente gradualmente Bajo este círculo virtuoso La magia también comenzó a extenderse a otras partes del cuerpo Esta fue una manifestación de la lesión automática causada por la magia en su cuerpo Pero porque no estaba controlada por el Ark Entonces la eficiencia parece ser un poco baja Solo un poco de luz comienza a repararse lentamente Solo hay algunas lesiones graves Que pueden ser difíciles de reparar sin el control activo del Ark Pero ahora todo esto no está dentro del alcance de la preocupación de Linao De todos modos, se ha hecho todo lo que puede hacer y lo siguiente depende del propio Lak Pero, afortunadamente, Zid no decepcionó a Linao y poco a poco abrió los ojos después de un tiempo Inmediatamente después, Rak recuperó el sentido por completo Pero tan pronto como su brazo se movió, no pudo evitar gritar de dolor debido a la herida en su cuerpo Fue solo entonces que Rak notó sus heridas y recordó la gran batalla que acababa de ocurrir No pude evitar sentir palpitaciones, si no fuera por el último momento, Linao recobró el sentido y se saldó Me temo que mi pequeña vida se explicará hoy aquí y la situación en este momento es realmente peligrosa Es precisamente por esto que Rak se dio cuenta de que su cultivo, aunque es relativamente fuerte en el mundo exterior Sigue siendo muy inferior aquí Parece que todavía le queda un largo camino por recorrer, pero lo más importante ahora es encontrar la manera de lidiar con las lesiones en su cuerpo Pero cuando Rak notó las heridas en su cuerpo, no pudo evitar sorprenderse un poco Descubrí que las lesiones en mi cuerpo, los meridianos, se han restaurado por completo y solo es necesario restaurar otras lesiones Pero ahora para Rak, los meridianos son los más importantes Siempre que puedan restaurarse por completo, podrá controlar la magia en su cuerpo para recuperarse de la lesión Originalmente, pensó que tendría que trabajar duro para recuperarse apenas de la lesión en sus meridianos Pero ahora parece que no hay necesidad de preocuparse por eso usted mismo y el grado de recuperación de este meridiano es mucho más perfecto que la recuperación del mismo Además, es más resistente que antes y también puede acomodar más maná que fluye en los meridianos y la velocidad de recuperación de sus heridas será un poco más rápida En cuanto a las heridas restantes, no fueron tan graves, aunque parecían muy graves pero ahora pudo generar poder mágico en su cuerpo Bajo el alimento continuo de estos poderes mágicos, esas heridas también pueden recuperarse por completo Pensando en esto, Rak no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Linao Presumiblemente todo esto fue obra suya